Dios nos bendiga, la palabra se encuentra en el libro de San Juan, Gloria a Dios Muy gracias a Dios por esta oportunidad Compartir sus palabras, Gloria a Dios con su pueblo, con su iglesia, con su amada, con su escogida Aleluya, bendito sea el Señor San Juan capítulo 14 Cuarto Evangelio, San Juan capítulo 14 Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No se turbe vuestro corazón Creed en Dios Creed también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y si así no fuera yo les hubiera dicho Voy pues a preparar morada para vosotros Y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez Y os tomaré de mí mismo Para que a donde yo estoy, vosotros también estéis Sabéis, sabéis dónde voy Sabéis el camino Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Y si me conocieses también a mi padre, conocerías Y desde ahora lo conocés y lo habéis visto Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me habéis No me habéis conocido, Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace la obra Cree que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera cree por las mismas obras De cierto, de cierto os digo En que el mí cree Las obras que yo hago, las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Y si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Amén Amén Yo me siento que de la iglesia Amén Amén Las obras Mayores Dijo el Señor Amén Que va a ser Gloria al Padre Dios El Señor dice No se turbe vuestro corazón No se turbe Cree Cree en Dios Los discípulos estaban turbados Estaban apagados Estaban con miedo Porque el Señor Porque el Señor les estaba anunciando Que se tenía que ir Gloria al nombre de Jesús Y ellos tenían miedo Porque ahora Gloria al nombre de Jesús Después de tres años Estar sin el Maestro Bendito sea el Señor Estaban turbados Estaban tristes Estaban todos alrededor del Maestro Gloria al nombre de Jesús Y el Señor le dice No se turbe Vuestro corazón No se turbe No tengan miedo Gloria al nombre de Jesús Porque yo voy a preparar Morada para ustedes Para donde yo estoy Ustedes también estén conmigo Gloria al nombre de Jesús Quizás en esta noche El Señor Que está hablando Gloria al nombre de Jesús Porque en el libro de Oseas Dice Gloria al nombre de Jesús Que el Señor Te va a llevar al desierto Para hablar a tu corazón Porque no se Gloria al nombre de Jesús Con lo que estés pasando Bendito sea el Señor Cual sea tu miedo Cual sea tu dificultad Cual sea tu problema Gloria al nombre de Jesús Pero el Señor Va a tratar con tu vida Porque el Señor Te lleva al desierto Para hablarte en esta noche Directamente al corazón Él trata contigo De esta noche Gloria al nombre de Jesús Porque allí el Señor Tuvo un trato Con su pueblo En el desierto Cuando lo sacó De allí de Quito Allí había rebeldes Allí Gloria al nombre de Jesús El Señor de Danza Allí Gloria al nombre de Jesús Los rebeldes Se quedaron en el desierto Allí Gloria al nombre de Jesús Los que no quisieron creer en Dios Quedaron postrados Quedaron derrotados Gloria al nombre de Jesús Porque el Señor dice Gloria al nombre de Jesús Creen en mí Gloria al nombre de Jesús En la casa de mi Padre Hay muchas morales Gloria a Dios No tengas miedo Gloria al nombre de Jesús El desierto que estés pasando En esta noche Porque el Señor habla a tiempo Y fuera del tiempo Porque esta palabra puede ser Para ahora, para mañana Para pasado Porque el Señor te va a hacer pasar Por ese desierto Aunque no te guste Porque Él quiere tratar con tu vida Privadamente Gloria al nombre de Jesús Él quiere tratar con tu vida Y te va a llevar a hacer Bendito sea el Señor Porque Él te ama Porque Él quiere que no te pierdas Porque su venida está cercana Porque a Juan le dijo Estas son palabras Quieres y verdaderas Yo vengo pronto Yo vengo pronto A buscar a la iglesia Una iglesia sin mancha Y sin la ropa Y el Señor En el nombre de Jesús Está a la puerta Bendito sea el Señor Porque son palabras Fieles y muy monedas Le dijo Juan Y Juan dice Que se quiso arrodillar ahí Frente al ángel Pero dijo No lo hagas Porque soy consiervo tuyo Gloria al nombre de Jesús Adora a Dios Adora a Dios En esta noche Adora a Dios Gloria al nombre de Jesús Porque los 24 ancianos Allí en el cielo Dejan correr sus coronas Y adoran al todo poderoso Al correo Al lincolado Gloria al nombre de Jesús Porque Él va a venir pronto Porque así lo dice Su palabra Yo voy Y lejos Gloria al nombre de Jesús Y si Gloria al nombre de Jesús Y si me crees Que hubiese puesto contento Que hubiese puesto contento Le dice el Señor Pero yo no creía Yo no le contaba creer Porque todavía no había venido El Espíritu Santo Sobre sus vidas Ellos le creían Gloria al nombre de Jesús No creían en Él Todavía Bendito sea el Señor Porque Tomás le dice Señor No sabemos A dónde vas Gloria al nombre de Jesús El Señor Se dio al cielo Que no va a volver Hay muchos que no tienen Por tarmanza Hay muchos que tienen miedo Hay muchos que están turbados Que no tienen paz En su corazón Gloria al nombre de Jesús Porque el Señor Bendito sea el Señor Está preparando morada Para cada uno de nosotros Bendito sea Dios Entonces Gloria al nombre de Jesús Sabemos el camino Gloria al nombre de Jesús Porque el Señor El que está hablando aquí Es el Alfa y el Omega Es el principio y el fin Es el Dios que sacó al pueblo de Egipto Allí cuando estaba clavizado Cuando lo tenía el mismo demonio Tenía a su pueblo Y no quería dejar ir a su pueblo Allí el Señor Allí el Señor Los sacó con brazos poderosos Con manos fuertes Los sacó de aquella gran ciudad Gloria al nombre de Jesús Así el Señor También nos va a sacar a nosotros Nos va a llevar en una vida Y cerrar de otro Allí para que adoremos al Señor Allí para que estemos con él Gloria al nombre de Jesús Y dejemos correr también Bendito sea el Señor Como hacen los ancianos Que tiran su corona Delante del trono Y adoran a Dios Y dicen Santo 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 es el Señor Gloria al nombre de Jesús No se turba en su corazón Ni tenga miedo Gloria al nombre de Jesús A muchos les cuesta creer en el Señor El problema es creerle a él Gloria al nombre de Jesús Que puede ser sanidad Que puede cambiar todavía Gloria al nombre de Jesús El Señor todavía sana El Señor todavía liberta El Señor todavía transforma Las vidas, los corazones, los matrimonios Los hijos Desaja a la persona del infierno De allí de las drogas Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús La gloria La gloria La gloria La gloria El Señor todavía transforma Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Como dijo Cuando vino más a vez El espíritu del Señor Es la gloria Porque me ha unido el Señor Porque me ha enviado A predicar su palabra A anunciar el año agradable Del Señor Gloria al nombre de Jesús Nosotros anunciamos El año agradable de Dios Cuando las cosas están mal Allí, dices, afuera Pero aquí adentro Es el año agradable del Señor Porque nosotros Estamos en esta tierra Pero pronto vamos a ir allí Gloria al nombre de Jesús Porque Él está preparando Coral para su iglesia Hay muchos que no tienen Porta al lance Y muchos que dicen No, el Señor El Señor no va a venir Es mentira Gloria al nombre de Jesús Pero el Señor viene pronto El Señor viene pronto Por eso después Las cartas En el Apocalipsis Para las iglesias Para que se cuiden Para que se guarden Gloria al nombre de Jesús Porque el enemigo Bendito sea el Señor No va a querer entrar En la iglesia El enemigo Gloria al nombre de Jesús Va a querer sacar La carta de la iglesia Por eso hay cartas Por eso hay mensaje Gloria al nombre de Jesús Advertencia para la iglesia Para que se vuelvan A su primer amor Para que no cambien Gloria al nombre de Jesús La iglesia tiene que adorar a Dios Como hace en el cielo Adora al Cordero En el morado Que necesito De recibir Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Gloria al nombre de Jesús Porque nosotros somos Espirituales Y tenemos que discernir Las cosas espirituales Bendito sea el Señor Por eso dijo Voy a preparar moradas Voy a preparar moradas Para vosotros No se turbe Vuestro corazón No tengan miedo Gloria al nombre de Jesús Porque el temor Te aleja de Dios El temor Te aleja Gloria al nombre de Jesús Porque cuando Adán pecó Gloria al nombre de Jesús Se escondió En el huerto De él Y le dijo al Señor ¿Dónde estás tú? Y le dijo Adán Porque tuve miedo Me escondí Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Tenía temor Le había caído el temor Gloria al nombre de Jesús Porque había desobedecido a Dios La desobediencia La desobediencia Trae consecuencias La desobediencia Trae consecuencias Como le pasó a Saúl Que desobedeció a Dios Y le fue quitado el reino El pecado Trae consecuencias Como le pasó a David Pero en el nombre de Jesús Que la espada No se apartó Todo de su casa Porque David Ganó todas las batallas Pero no pudo ganar La batalla de su casa Gloria al nombre de Jesús Bendito sea el Señor Voy a preparar morado No se turbe vuestro corazón Los discípulos estaban tristes Estaban angustiados Y ahora ¿Qué vamos a hacer? El maestro se va No sabemos el camino No sabemos a dónde se va Gloria al nombre de Jesús Y el Señor le dijo yo Soy Yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy el camino La resurrección La vida Gloria al nombre de Jesús El que cree en mí Como dice la escritura Que es un interior Con el gran río De agua viva Gloria al nombre de Jesús Bendito sea el Señor Este es el camino Bendito sea el Señor No sé cuál sea Tu problema en esta noche ¿Por qué estás conmigo? Estás turbado Estás aparado Quizás estás mirando para afuera Gloria al nombre de Jesús Y no estás mirando las cosas de Dios Las cosas que Él te dice Gloria al nombre de Jesús Que creas en Él Verdaderamente ¿Por qué el problema Es creerle a Él Gloria al nombre de Jesús? Gloria al nombre de Jesús Porque los discípulos No creían Estaban con miedo Estaban tristes Estaban turbados Gloria al nombre de Jesús Porque es que creerle a Él Bendito sea el Señor Y eso nos cuesta Porque estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Gloria al nombre de Jesús No somos de este mundo Porque el Señor viene Gloria al nombre de Jesús Y con Él su recompensa Y con Él su galardón Para dar a cada uno Según su camino Porque Él es el que escudriña Los corazones Él es el que escudriña La mente Porque Él sabe Gloria al nombre de Jesús Como estás en este día Por Dios Tu algo no puedes sentirlo En el nombre de Jesús Estás prudo delante de Dios Gloria al nombre de Jesús Él es el que escudriña Tu corazón Él está escudriñando Tu corazón En esta noche Él está escudriñando Gloria al nombre de Jesús Si estás en este lugar O estás cautivo O tu mente está cautiva O estás allá afuera Gloria al nombre de Jesús Pero quiero decirte Que Él te ha traído Él te trajo en esta noche Aunque tú no quisiste venir Él te trajo Gloria al nombre de Jesús Para que puedas escuchar La palabra de Dios Gloria a Dios Él te trajo en esta noche Porque mañana No sabemos Gloria al nombre de Jesús Pero sí Gloria al nombre de Jesús Que va a venir Él viene pronto A las iglesias A su amada A su escogida No seamos como esas Cinco vírgenes imprudentes No seamos como esas Cinco vírgenes Que no cargaron El aceite de reserva Gloria al nombre de Jesús Como las cinco vírgenes imprudentes Porque el Señor viene Y si no tenemos Ese aceite para alumbrar No tenemos la luz De la palabra Gloria al nombre de Jesús Nos vamos a quedar Tenemos que estar preparados Por el nombre de Jesús Porque no un tiempo Si las señales se están dando Porque dice su palabra Y las de guerra Del rumbo de guerra De pestinencia De hambre Y todas estas cosas Se están sucediendo Gloria al nombre de Jesús Y allí las señales En el cielo La luna ¿Cuántas veces Le puso roja? Señales en el cielo Gloria al nombre de Jesús Señales en la tierra Señales en la tierra Señales en la tierra Gloria al nombre de Jesús Los bosques se queman Gloria al nombre de Jesús La tierra fiebla Hay guerra Rumores de guerra Pertinencia Hambre Enfermedades Enfermedades desconocidas Para la ciencia médica Que no la pueden tratar Pero eso de eso pasa Porque es la desobediencia Del hombre Porque Dios dijo Yo me gozaré En arruinarnos Yo me gozaré Me alegraré En el nombre de Jesús Cuando no me crean A mí En bancar Todas estas maldiciones Sobre la tierra Enfermedades Enfermedades que ustedes No conocen Gloria al nombre de Jesús Porque no quiere Volverse a Dios Porque el mundo Dándole Al Señor Gloria al nombre de Jesús Pero para su pueblo Hay sanidad Amén Gloria a Dios Para su pueblo Hay sanidad Amén Estas plagas No tocarán Tu morada Amén Estas plagas No te tocarán Gloria al nombre De Jesús Estas enfermedades Nuevas No te tocarán Amén Y si Dios Lo permite Él te va a sanar Él hace caridad Y él actúa Gloria al nombre De Jesús Porque Él es poderoso No se tuve No tengas miedo Yo soy tu socorro Yo soy tu socorro Dice el Señor Yo soy el que te sostengo De la mano derecha Yo soy el Dios Todopoderoso Que te dicen Esta noche No temas No temas Gloria al nombre De Jesús Hay miedos Hay desiertos Gloria al nombre De Jesús Pero si estás Con el Señor Vas a salir Amén Gloria a Dios Porque los valientes Salieron No como aquellos Que se quedaron En el deseo Y no eran cualquiera Príncipe Que ponen a reconocer La tierra Príncipe Y dijeron No Señor Allí hay gigantes Allí hay ciudades Amoralladas Al cielo Nunca vamos a poder Entrar allí Pero Josué Dijo Los hijos Vas a agradar A nosotros Si Dios Está con nosotros Lo vamos a comer Como pan Amén Aleluya Eso es lo que Quiere el Señor Eso es lo que Quiere el Señor Esa fe Que no Tan que no se vea Que creamos En el nombre De Jesús Porque la fe Viene por el oír La palabra De Dios Esa fe Que produce En el nombre De Jesús Esa certeza Bendito sea El Señor De allí Quedaron Los desobedientes Los Cusilares Los falta De valor Allí Quedaron En el desierto Príncipes Bendito sea El Señor Por no Creerle A Dios Por tener Temor Porque se dio Porque dijieron No No Vamos a poder Hacer frente Pero el Señor Puede hacer frente Gloria al nombre De Jesús Como dijo Josué Los vamos a comer Como pan A esa enfermedad La vamos a comer Como pan A esa enfermedad Gloria al nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a levantarnos Bendito sea El Señor En el 15 Sigo leyendo Dice Si me amas Guardas mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Que dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Siempre El Espíritu De verdad Aleluya El cual el mundo No lo puede recibir Así es Dios Porque no lo ve Ni lo conoce Pero vosotros Lo conocéis Porque mora En vosotros Y estará Con vosotros No lo dejan A huérfano Y vendrá A vosotros El Espíritu Que el mundo No conoce No conoce El Espíritu El mundo Pero nosotros Conocemos Nosotros sabemos Que el Espíritu Que mora En nosotros Hace sanidades Hace milagros Cambia las cosas Gloria al nombre De Jesús Respabla Levanta Sana Liberta Cambia Las vidas A gente Pueda creer En esta noche En esta palabra Gloria al nombre De Jesús Si me amás Guardás Mis mandamientos Si me amás Guardás Mis mandamientos Gloria al nombre De Jesús Bendito sea el Señor Gloria al nombre Gloria al nombre De Jesús Gracias Señor Por su palabra Gloria al nombre De Jesús No sé Cual sea Tu desierto En el libro De Dios Se dice El Señor Te llevará Al desierto Para tratar Con tu vida Para tratar Te va a llevar Allí Gloria al nombre De Jesús Y va a tratar Contigo Personalmente Bendito sea el Señor Y después Sigue diciendo El libro De Dios Me desposaré Contigo Me desposaré Pero para siempre Para siempre Gloria al nombre De Jesús Iglesia Amada Iglesia Del Señor El Señor El Señor Te desposará Con su iglesia Para siempre En fidelidad Gloria al nombre De Jesús El Señor Bendito sea el Señor Va a venir Porque hay una boda Porque hay un encuentro Porque estamos invitados Pero tenemos que tener Nuestras vestiduras blancas Resplandecientes Tenemos que prepararnos En este camino Para ir a los encuentros A aquellas bodas Tenemos que estar bien preparados Porque si estamos Sin las vestiduras No vamos a entrar A esas fiestas Hubo uno que entró Y le dijo al Señor ¿Qué haces? ¿Por qué entraste Sin vestidos Sin vestiduras? Gloria al nombre De Jesús Y lo echaron Y allí fue el choque Y el pujir del viento Bendito sea el Señor Porque no tenía Las vestiduras Bendito sea el Señor Tenemos que tener Esas vestiduras blancas Resplandecientes Tenemos que prepararnos Y este es el camino Este es el camino Para prepararnos Aquí nos estamos preparando Para llegar a esas bodas Para llegar Gloria al nombre De Jesús Que el Señor Se va a desposar Con la iglesia Para siempre En fidelidad En justicia En misericordia Él se va a desposar Con su iglesia Amada Gloria al nombre De Jesús Por eso dice el Señor En esta noche Y con esto concluyo Gloria al nombre De Jesús No se turbe Vuestro corazón No tenga miedo No tenga miedo A todo lo que está pasando Gloria al nombre De Jesús No tenga miedo Porque Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Gloria al nombre De Jesús En la casa De mi Padre Muchas voladas Hay Gloria al nombre De Jesús Este Señor Es el Alfa Y el Omega El que está En el libro De Apocalipsis El que estuvo allí Con el ejército Gloria al nombre De Jesús Allí en Egipto El que sacó Al pueblo Poderoso El que estuvo En una nube En una columna Gloria al nombre De Jesús Este es el mismo Dios El de ayer El de hoy Y el del futuro Gloria al nombre De Jesús Voy a preparar Morada Y vengo Gloria al nombre De Jesús Y ponte contento Hermano Gloria al nombre De Jesús Porque el Señor Viene pronto A buscar Pero si no Estás a cuenta Con el Señor Quiero decirte En esta noche Que te pongas A cuenta Con él Porque si tus pecados Fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser blancos Como la blanca lana Arrepiéntete En esta noche Gloria al nombre De Jesús Ponte a cuenta Hoy con el Señor Gloria al nombre De Jesús El Señor Bendito sea el Señor Quiere un pueblo Millado Si mi pueblo Se humillare Yo sanaré Su tierra En esta noche En esta noche Gloria al nombre De Jesús Si quiere que oremos Por ti Si estás pasando Por un desierto Bendito sea el Señor Si estás turbado Si tienes miedo Por las cosas Que están aconteciendo Pasa la tarde Y estaremos orando Bendito sea el Señor Porque el Señor Porque el Señor No quiere que tengas miedo No quiere que se turbe De vuestro corazón El Señor no quiere Gloria al nombre De Jesús Que vivas una vida De miedo Una vida de miedo Gloria al nombre De Jesús Porque Él te ama Por gloria Porque Él no quiere Que te pierdas Porque Él quiere Gloria al nombre De Jesús Amarte Porque yo no Te he olvidado De ti Dice el Señor Porque en mis manos Te tengo Esculpida Y yo te hice Con mis manos Yo te formé Allí en el huerto De Ebed Yo te conozco Gloria al nombre De Jesús Yo sé Cómo estás En esta noche No tengas vergüenza Pasa al altar De Dios El Señor Sabe El Señor Te conoce El Señor Gloria al nombre De Jesús Va a restaurar Tu vida Va a restaurar Tu corazón Y no hablar De Jesús Y solamente Cristo vive Tu persona Te glorias A un hombre De Jesús No sé si Un nuevo Te pasa Ni tenga miedo Voy a hablar Pócase de ti Gracias Padre Santo Porque tú vienes pronto Vamos a buscar A tu iglesia